Y yo que creía que amarte sería suficiente al fin Y yo que entregué mi ilusión, mi ternura y todo te lo di Y tú dedicada a no ver lo especial Un día cualquiera decidiste volar y yo lo permití No vas a engañarme, fue muy evidente que ya había alguien más El tiempo pasó, nada te resultó y hoy quieres regresar Te haces inocente de lo que pasó Queriendo insinuar que quien pa' yo fui yo Pretendes hacerme culpable Culpable tú que me abandonaste Culpable tú que no me quisiste Culpable tú que me despreciaste De todo yo te hago culpable y culpable Culpable tú que no me valoraste Culpable tú que quisiste irte Culpable tú que hasta me cambiaste Y no te importó que te quise y te quise Estás aquí queriendo hacer creer que yo tenía Alguien más Culpable tú que me abandonaste Culpable tú que no me quisiste Culpable tú que me despreciaste De todo yo te hago culpable y culpable y culpable Manuela, María Camila y Antonella Gallego Las dueñas, el corazón de Quique Es cierto te amé y aún te amo Tal vez si es testigo Dios Que encima del cielo estaban mis te quiero Y ni eso te importó ¿Cómo es que ahora quieres que quiera volver? Si ya otras caricias mancharon tu piel Y quieres hacerme culpable Culpable tú que me abandonaste Culpable tú que no me quisiste Culpable tú que me despreciaste De todo yo te hago culpable Culpable tú que no me valoraste Culpable tú que quisiste irte Culpable tú que hasta me cambiaste Y no te importó que te quise y te quise Estás aquí queriendo hacer creer que yo tenía Alguien más Culpable tú que me abandonaste Culpable tú que no me quisiste Culpable tú que no me produjo Culpable tú que me despreciaste